Y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, implementó un nuevo sistema para solicitar la renovación del documento de identidad venezolano. Veamos los detalles. Anteriormente, bastaba con que los venezolanos que querían obtener su renovación acudieran a cualquier oficina de la institución con una copia de su partida de nacimiento. Sin embargo, el SAIME iniciará, desde el próximo 17 de marzo, un proceso de adecuaciones tecnológicas, cambiando así el proceso para poder obtener tanto la cédula de identidad como el pasaporte. Los pasos para solicitar la cita para el documento de identidad son Iniciar sesión en la página de la institución, SAIME.gón.b Ingresar su cédula de identidad o correo electrónico y contraseña. Al ingresar, seleccionar la opción Cedulación, que se encontrará en la parte superior a la izquierda de la página. Una vez allí, confirmar la renovación del documento y llenar los datos solicitados. Posteriormente, llenar la casilla de rasgos personales. Una vez listo, subir el acta de nacimiento, estado, municipio, parroquia, registro civil, libro de registro, año de registro y número de acta. En esta sección, también agregar los datos del centro de salud donde nació la persona que renovará el documento. País, estado, municipio, parroquia, ciudad, lugar de parto y dirección. Por último, indicar la dirección actual del solicitante. Por otra parte, los pasos para solicitar el pasaporte son En la misma página, llenar varios formularios indicando datos personales del solicitante, tales como nacionalidad, documento de identidad, libro de registro, entre otros. Posteriormente a esto, adjuntar una carta de residencia con una copia del documento de identidad. Cuando todos los recaudos estén adjuntos, el sistema mostrará un desglose de las oficinas disponibles para cada usuario y les permitirá elegir la oficina donde pueden solicitar el documento. El sistema permitirá seleccionar en el calendario los días disponibles para la cita. Para finalizar, se procesará el pago, junto con el servicio asociado a la entidad bancaria, donde se va a pagar con el monto. Y el SAIME proporciona a los clientes el comprobante de pago del pasaporte que se debe presentar el día de la cita. Es importante resaltar que este trámite tiene un costo de 108 dólares para menores de 3 años y un aproximado de 230 dólares para adultos con una vigencia de 10 años. Para Noticias Canal I, Rachel González.